Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad, de nuestras pasiones y anhelos. Nos sirven para acabar con el ruido y encontrarnos en un diálogo auténtico. Esto es Palabras en Movimiento. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Palabras en Movimiento. Soy Pablo Vázquez Agüez y este es nuestro primer episodio. Espero el primero de muchos. Palabras en Movimiento es un espacio, un lugar donde queremos reflexionar y discutir el momento político, la coyuntura política de nuestro país. No solo para entender en dónde estamos parados, sino sobre todo para pensar, para imaginar, para idear nuevas visiones de futuro, nuevos rumbos, nuevas ideas que nos permitan construir un mejor camino. Lo haremos todos los jueves con conversaciones abiertas, plurales y francas. Lo haremos con especialistas, con académicos, con actores políticos, con periodistas, con empresarios y activistas de la sociedad civil. Este es nuestro primer episodio y sentimos la obligación de discutir y reflexionar sobre el momento crítico que atraviesa nuestro país. Un momento crítico donde llevamos más de un año conviviendo con la pandemia de COVID-19. Un momento crítico porque ha tenido consecuencias devastadoras en la economía y el empleo. Un momento crítico porque tenemos un clima de crispación social de cara a un proceso electoral crucial. Y para discutirlo este día, en nuestro primer episodio, tenemos a tres pesos pesados, a tres líderes, cada quien en su ámbito, que nos da mucho gusto, mucho orgullo, que nos honren con su presencia. En primer lugar, le doy la bienvenida a Lisa Sánchez, un referente indiscutible en el análisis de la política de drogas, de derechos humanos y de seguridad. Actualmente es la directora general de México Unido contra la Delincuencia, una organización civil fundamental en la vida nacional. También doy la bienvenida a quien considero es hoy por hoy una de las voces más lúcidas y serias del análisis político y económico en México. A don Enrique Quintana, periodista, columnista y vicepresidente y director general editorial de El Financiero. Y finalmente, con mucho gusto y con mucho afecto, saludo y doy la bienvenida a Clemente Castañeda, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, senador de la República y politólogo de formación. Alguien que ha demostrado durante su carrera política a propios extraños de su claridad y de su vocación para la vida pública democrática de este país. Además, alguien a quien le agradecemos enormemente por su impulso y por la apertura de este espacio Palabras en Movimiento. Entramos en la materia que nos convoca el día de hoy, porque para hablar del momento crítico que vive México, tenemos que empezar hablando de la situación que vive la economía nacional. Porque pareciera que la economía está en una especie de estado de coma, en una postración, en un estancamiento, donde desde luego, si bien muestra algunos signos vitales, aunque la mayoría de estos signos vitales parecen provenir de ese gran respirador que es la economía de los Estados Unidos, lo cierto es que la economía muestra una debilidad y es dramática. Y por eso quisiera preguntarle a don Enrique Quintana, pedirle que nos ayude a entender cómo llegamos aquí, si ya tenemos algunos padecimientos, si hay alguna relación entre esta crisis y las decisiones o no decisiones del gobierno y del Estado mexicano. Y sobre todo, si me permite una tercera pregunta, si se puede recuperar este paciente que es la economía, si podemos encontrar soluciones y corregir el rumbo.